El municipio de Izamal El director de turismo del ayuntamiento de Izamal trindió su primer informe de resultados al celebrar el primer año de esta campaña emprendida en noviembre de 2017 y el resultado final reconoció que fue negativo Afortunadamente y en un principio sí fue una campaña muy negativa para Izamal en el sentido de que se están utilizando los espacios públicos, los espacios familiares para este tipo de fotografías entonces sí manchó un poquito la imagen de Izamal En noviembre del 2017 el ayuntamiento de Izamal que hoy encabeza Fermín Sosa autorizó la promoción turística con mujeres rusas desnudas en parques, jardines y espacios públicos bajo el resguardo del propio alcalde Hoy, tras cumplir los primeros 365 días, estas imágenes los ciudadanos la recuerdan como la peor estrategia de promoción del ayuntamiento Es una barbaridad porque no respetan la perversidad de los pequeños para mí eso es Negativo porque es por la fría, es algo así negativo también A mí no me pareció nada espectacular La promoción turística con mujeres desnudas en áreas públicas genera opiniones encontradas entre diputadas Pues hay quienes aseguran que mostrar el cuerpo humano en público no debería ser vergonzoso Pues cambia, no hay que escandalizarse Pues no tengo resultados para opinar pero a mí no me parece que el cuerpo humano sea vergonzoso para mí me parece que el cuerpo humano es bello En contraste, hay quienes aseguran que desde el Congreso del Estado se trabaja cada vez más para enaltecer los derechos de las mujeres y el respeto a la mujer Bueno, pues yo creo que todo en su tiempo, en su momento Hoy vivimos tiempos diferentes en los cuales se protege mucho más precisamente por estas situaciones que se han dado no solo los derechos de las mujeres sino también que se cuida mucho el tema de violencia contra las mujeres que haya causado cualquier tipo de situación El director de turismo del Ayuntamiento de Izamal que encabeza el PRIista Fermín Sosa cuestionó la razón por la que el alcalde otorgó el permiso para dicha campaña Digo, ahí quiero suponer que algo sucedió que algún permiso se dio para tomar esas fotos pero hasta donde sé, no fue una campaña Tras cumplir el primer año de promoción turística de Izamal los ciudadanos no solo la recuerdan como vergonzosa sino la califican como la más grande muestra de impunidad del ayuntamiento que gobierna el PRIista Fermín Sosa Lugo con información al momento reportando para Eclipse Noticias Wilber Channel Eclipse Televisión Digital